¿Qué es la palabra de Dios? Para mamá que también va, pero que los hijos no van, no, es para toda la familia, porque a través de que uno vaya y el otro escuche, se va a ir acrecentando ese deseo, va a ir naciendo en ese corazón la espinita de querer ir a la iglesia, de poder servir a Dios. Y leeremos este Salmo que es una bienaventuranza, es el Salmo bienaventurado, que lo leemos en el Salmo 127, versículos del 1 al 4, que rezan así. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, esto será tu fortuna y tu dicha. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mire que linda esta bienaventuranza que está en el Salmo 127 que dice, bienaventurados los que temen al Señor y siguen sus caminos. Porque usted mi hermana, usted mi hermano, amiga y amigo que está viendo y escuchando este mensaje, comerá del trabajo de sus manos y esa va a ser su fortuna y su dicha. Usted va a comer de ese trabajo que realiza con dignidad, sin andar haciendo actos de corrupción, sin andar quitándole el pan a otra persona. Usted va a comer dignamente porque trabaja dignamente como obrero, con mucha alegría y con mucho gozo. Lleva a su mesa ese pan para su familia y mire lo que dice y escuche. Dice, tu esposa será como vid fecunda. ¿Qué es vid? Vid es una planta que da frutos. Que el mismo Cristo dice en el Evangelio, yo soy la vid. Así será su esposa, será una mujer que dará frutos en su hogar. Sus hijos como olivos nuevos alrededor de su mesa. ¿Qué son olivos? Olivos es un árbol pequeño, ancho, pero con unas hojas que reverdecen, que son perennes, que duran. ¡Qué alegría más grande que usted pueda tener hijos bondadosos, generosos, que quieren conocer a Cristo, que han conocido a Cristo, que sirven en la iglesia en distintos movimientos! Esa es la gracia, la dicha de nosotros. Y dice el versículo 4, así será bendito el hombre que teme a Yahvé. Así será bendito el hombre que agrada a Dios. Recuerde que Dios está con nosotros.